Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Que toman el pan y el vino en la conmemoración Vamos a escuchar a nuestro hermano Padre Durante las últimas décadas la cantidad de los hermanos que participan de los emblemas en la conmemoración ha ido disminuyendo Pero en los últimos años el número de participantes ha ido incrementando Entonces deberíamos de preocuparnos por esto Pues al ser parte de esta organización hemos visto como incrementa la asistencia en nuestra y en otras congregaciones La mayoría somos parte de la grande muchedumbre Mientras que unos son parte del esclavo fiel y prudente Que a su vez componen de los 144.000 Pues bien, los invito a que lean conmigo la segunda carta de Timoteo El capítulo 2, versículo 19, la parte A Si ya lo tienen hermanos, dice así Aún así, el fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y tiene este sello Jehová conoce a los que le pertenecen Entonces, con esto en mente Los que llevan en cuenta a los participantes de los emblemas Durante la conmemoración no saben en realidad quienes son los ungidos Y en sí, ese número incluye a los que equivocadamente creen que son parte de ellos Puede que algunos de ellos sufran de problemas mentales o emocionales Que los hacen creer que reinarán con Cristo en el cielo Además, hay quienes antes participaban y con el tiempo han dejado de hacerlo Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la cifra de los participantes no sirve para calcular el número de los ungidos que quedan en toda la tierra En Mateo 24.31, la Biblia dice que enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta Y ellos reunirán a los escogidos desde los cuatro vientos Desde un extremo hasta su otro extremo Y en Apocalipsis 12.17, dice que en los últimos días quedarían vivos algunos de los cristianos ungidos Lo que no dice es la cantidad que habrá cuando comience la gran tribulación Entonces, Jehová decide en qué momento de la historia elige a sus ungidos Él comenzó a elegirlos después de la muerte y resurrección de Jesús Y al parecer todos los miembros de la congregación cristiana del primer siglo eran ungidos Después, durante cientos de años, la mayoría de quienes afirmaban ser cristianos en realidad no lo eran Jesús dijo que serían la mala hierba Sin embargo, Jehová siguió eligiendo algunas personas fieles Ellos fueron como el trigo del que habló Jesús Y en estos últimos días, Jehová ha seguido eligiendo a personas para que sean parte de los 144.000 Si Él decide elegir algunos de ellos antes de que venga el fin ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Entonces, con este momento los invito a leer la carta a los romanos Capítulo 9, versículos 11 y 16 por separado Romanos 9, 11 y 16 Cuando ellos todavía no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni nada malo Para que el propósito de Dios de escoger a alguien siguiera dependiendo de aquel que llama y no de las horas El 16 Por tanto, no depende del deseo de una persona ni de sus esfuerzos Sino de Dios que muestra misericordia Entonces, como vemos, sólo Jehová puede elegir a quienes unjen En el primer siglo, Jehová y Jesús sólo usaron a un número reducido de personas para alimentar a su pueblo Algo parecido pasa hoy en día Sólo unos pocos ungidos están siendo usados para darnos alimento al tiempo apropiado Entonces, volvemos a... La Biblia se refiere a ellos como el esclavo fiel y prudente Entonces, volvemos a la pregunta ¿Deberíamos de preocuparnos por el número de participantes de los emblemas? Pues no, ya que independientemente del número de participantes Todos recibimos el alimento espiritual mediante este grupo Que debe ser lo que más nos debe de preocupar Nuestra alimentación espiritual Muchas gracias, hermano Pardo La explicación, verdad, que nos da Y esa es un... Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y esa es un Amiga Gracias.